Estamos con Silvina D'Ambrosi, subsecretaria de Recursos Humanos del Gobierno de Junín, haciendo un balance de todo lo que han hecho desde la subsecretaría durante el año, que han empezado por el convenio colectivo y siguiendo con cuestiones también muy importantes para los empleados. Sí, en realidad nosotros empezamos quizás con lo más importante, empezamos de mayor a menor por ahí. Haber logrado el convenio colectivo al inicio de la gestión marcó quizás el resto del año, porque tuvimos que hacer un montón de ajustes y cuestiones relacionadas también con el cumplimiento de ese convenio colectivo que generó para los empleados un montón de beneficios y derechos nuevos. Por otro lado, también eso nos implicó, si se quiere, el pase a planta permanente de un montón de empleados que hacía mucho tiempo que estaban en situación precaria, en situación, quizás teníamos empleados que desde el 2007 estaban como contratados. Entonces, bueno, un poco por el convenio, un poco por convencimiento propio, digamos, si no, no lo hubiésemos firmado. También nos adelantamos a los plazos, en el sentido que teníamos cuatro años para pasar a la gente y en realidad hay gente muy postergada. Y eso fue una de las cuestiones que se decidieron y se hicieron este año. También, digamos, cuando iniciamos la gestión, se había, digamos, se había preestablecido la pauta salarial que después, por razones de público conocimiento, digamos, a partir de que aumentaron las tarifas, tuvimos que hacer un reajuste, tuvimos un paro en el medio, que terminó con un aumento anual del 40, y pico por ciento para todos. Digamos, el hecho de haber trabajado siempre con el salario mínimo, vital y móvil, a partir del convenio, es algo que ya se debería haber hecho en la anterior gestión y no se había cumplimentado. Eso estaba en la parte general de la ley nueva, que no se estaba dando cumplimientos, eso también se hizo. Y a partir del convenio se empezó a trabajar en lo que nosotros creemos que es el desarrollo del recurso. Quizás no en la medida que uno quisiese o aspirase, porque es imposible, porque la demanda, la necesidad cuando uno trabaja en recursos humanos, la demanda es infinita, porque uno quiere satisfacer y que todos estén bien, y a veces no es tan fácil, sobre todo con los recursos escasos. Otra de las cuestiones importantes que se dieron durante el año fue el reconocimiento a aquellos empleados que llegaron a una antigüedad de 40 años. Algunos 30. 30 años. La mayoría con 30 años había empleados, digamos, también fue parte del convenio que se decidió el premio a aquellos empleados, que significó un montón de dinero para el municipio. Haciendo una erogación importante, un sacrificio importante que tuvimos que hacer, pero bueno, también se dio cumplimiento a eso, un poco también al reconocimiento a aquellos que hace más de 30 años que están trabajando y le están prestando servicio al vecino. ¿Y el bono de fin de año que llega ahora, en los próximos días? El bono de fin de año es el último esfuerzo que ha hecho el municipio en línea general en cuanto a económico. El bono de fin de año tiene que ver con los mil pesos que se van a dar a los empleados. Estimo que lo estamos pagando la semana que viene, por lo menos es la idea que tenía el secretario de Hacienda. Esperemos llegar al... En tiempo, digamos, porque hay que adelantar un montón de cosas. Las chicas acá de la dirección de personal están trabajando para poder dar cumplimiento a eso, digamos, porque hay que liquidar, hay que hacer un montón de cuestiones antes de poder pagarlo. Pero bueno, estamos... Silvina, y otra cuestión que por ahí no tiene que ver con lo económico, con el salario, pero sí con el bienestar de los empleados, que es el desayuno que el Intendente impuso como modalidad con los trabajadores de las distintas áreas. Sí, esa es una práctica que ha llevado el Intendente de juntarse, de reunirse a desayunar con los empleados de determinados sectores sin los jefes, para que la gente pueda explayarse y pueda hablar tranquilamente. No sé si los intimide el Intendente o no, pero en líneas generales la idea es que cuando uno se sienta a desayunar con él, el Intendente es bastante accesible en líneas generales. Entonces, digamos, pueda el empleado sentarse y contarle, bueno, su necesidad es directamente a quien hoy lleva los destinos, digamos, porque uno es transmisor de un montón de cuestiones. Pero bueno, muchas veces es importante también, uno no toma dimensión de la importancia que tiene que por ahí el Intendente se siente a charlar o a desayunar con los empleados. Eso para el empleado es muy importante. Pero el Intendente también es porque lo acerca de alguna manera, no queda lejos. Y para finalizar, entre tantas cuestiones que han trabajado durante el año en el área, están las capacitaciones permanentes para todos los empleados. Sí, nosotros en realidad, la idea nuestra desde el inicio, digamos, aún cuando yo estaba trabajando en la fundación, la idea de trabajar el desarrollo, desarrollo del recurso. Para eso necesitas muchas capacitaciones, aquellas capacitaciones que sean útiles y que después a mediano o a largo plazo se empiecen a ver en la ciudad, digamos, porque el vecino se siente mejor atendido, porque la demanda es satisfecha, digamos, sobre todo para nosotros también, digamos, porque en definitiva, sobre todo para la dirección de personal, que es una, un, es el pulmón de la mayoría de las cosas que suceden acá. Nosotros somos un área de servicio. Somos un departamento, una subsecretaría que brinda servicios, servicios a todos los empleados. Entonces, si nosotros no estamos a la altura de la circunstancia, la respuesta siempre llega tarde o llega mal. Entonces, en ese sentido, digamos, la capacitación no solo tiene que ser para que trascienda, sino también para nosotros mismos, para que esto funcione distinto, porque tenga otro tipo de engranaje. Y evidentemente había mucha avidez de estos cursos, porque eran, no eran obligatorios, en la mayoría de los casos no fueron obligatorios y sin embargo muchísimos empleados se han notado. Sí, sí, hemos tenido muchísima demanda y tenemos mucha demanda futuro, digamos, tenemos un montón de cuestiones a trabajar para el próximo año con las chicas, digamos, yo la verdad que soy muy agradecida al equipo de Recursos Humanos, porque la verdad que son, es gente que labura a la par de uno y siempre están predispuestos para darte una mano y para generarte una idea y siempre con ganas. Y eso es invalorable, digamos, es una cuestión que ha hecho que se genere cierta sinergia dentro de la misma subsecretaría. Entonces, las ideas tenemos millones, todos los días estamos generando algo diferente para hacer. Para el año próximo, sí, estamos pensando con las chicas de capacitación en generar algunos cursos, sobre todo, de atención al vecino, que creemos que son importantes. Y creemos, en la medida que podamos, vamos a hacer el gran intento de generar cursos de capacitación, que es lo que yo entiendo que estaríamos necesitando, que son para los mandos medios, aquellos responsables que tienen personal a cargo y que necesitan ser el nexo entre quizás un secretario o un director general con el resto de la gente. Entonces, si el mando medio no está formado y no, digamos, necesitas generarle ciertos lineamientos para que darle argumentos y herramientas para que pueda ejercer su función. Porque hoy no, 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 hay un gran problema de comunicación, yo creo, desde la subsecretaría lo pensamos así. Bueno, esas son cosas que vamos a trabajar el año que viene también.